La mayoría de las especies solo usan del 3 al 5% de su capacidad cerebral. Pero no es hasta que llegamos los seres humanos a la cima de la cadena alimenticia que por fin veremos a una especie poder usar más su capacidad cerebral. 10% no parecerá mucho, pero lo es si vemos todo lo que hemos hecho con él. Ahora discutamos un caso especial. El único ser viviente que usa su capacidad cerebral mejor que nosotros, el delfín. Se estima que este increíble animal usa hasta el 20% de su capacidad cerebral.